Hola, buenos días. Soy Raquel, enfermera del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada y voy a explicar mi experiencia como responsable en promoción de la salud del área. Fue un reto lo que me propusieron desde dirección a finales del año pasado y estoy súper ilusionada con ello. Los principales programas que llevo a cabo en promoción de la salud es Por un Millón de Pasos, el Consejo Dietético, el PIOBIN, la promoción de hábitos de vida saludables que engloba dos macroprogramas que es el Creción de la Salud y el Forma Joven, el PITA que en 2010 ya deriva en la Red Andaluza de Servicios Sanitarios Libres de Humo, en el que nosotros nos adherimos el año pasado, a finales también, y uno de los papeles importantes que tiene la promoción de la salud es la Comisión de Participación Ciudadana, donde se le da el empoderamiento al ciudadano. Y uno de los grandes proyectos es el RELA, la Red Local de Hacienda en Salud. La finalidad es proteger la salud, promocionarla y prevenir la enfermedad con intervenciones que hacemos con las corporaciones locales. Tiene un carácter intersectorial. ¿El rol o qué rol tiene la enfermería en la promoción de la salud? Pues principalmente a la enfermería se le conoce con la labor asistencial, pero en promoción de la salud llevamos a cabo una labor docente muy importante. Está basada en una investigación porque hay que dar esos conocimientos a través de la última evidencia disponible y además tenemos una función administrativa o gestora, ya que hay que coordinar las distintas intervenciones que se lleven a cabo en los programas. Los enfermeros tenemos la formación académica porque nuestras facultades nos dan esos recursos. Y luego además, si a nosotros nos apetece indagar en este tema, pues tenemos formación posgraduada. Forma parte de nuestro desarrollo profesional, por tanto una de las competencias nuestras. Y se justifica también porque los enfermeros somos siempre el primer contacto con el ciudadano y en todos los grupos poblacionales, desde los niños hasta las personas adultas y mayores. Mi experiencia como responsable en promoción de la salud, pues fue, comenzó en conocer a personas que se encargaban de ello y en que me conocieron, porque nuestra área es un área muy grande con siete unidades de gestión clínica y un centro hospitalario. La finalidad fue crear un equipo colaborativo con un objetivo común y donde hubiera una comunicación interactiva. Las funciones han ido, pues, desde coordinar, evaluar, asesorar, hasta llevar a cabo, pues, la intervención e implementarla. Y en ello, pues, podéis ver el material siempre utilizando una metodología, pues, por descubrimiento, donde el ciudadano, pues, pueda manipular y así esos conocimientos se adquieren mejor. Y, bueno, ¿por qué no íbamos a llegar a la luna o por qué no vamos a llegar? Porque creyendo en que si modificamos los estilos de vida vamos a conseguir una mayor sostenibilidad y un empoderamiento de que cada persona puede gestionarse su propia salud porque tiene los conocimientos y las habilidades disponibles. Y, bueno, queríamos despedirnos desde el área con nuestro lema, pues, menos sillas, menos platos y más suelas de zapatos. Gracias. Gracias. Gracias.